Carolina se enoja porque Juan descubre el mayor secreto Dice que José se fue para la barra Y usted se quedó con él solito No, no estaba ayer José cuando se llegó ahí en la casa Ayer que se llegaron No, yo no lo vi de él Quique se había ido por donde queda viejita como dijiste Pero se fue para la barra José si o no No, yo no sé No, corrección Le puedo decir Si llegó cara a la casa porque yo la iba a dejar después Y estuvimos ensayando Para una sorpresa que creo que todos lo están haciendo Eso va a ser una sorpresa que va a salir Exacto Y si a veces llegaron a visitarla pero conocen a la mamá Para que vean Para que vean No, fíjate Se golpeó la cola Se golpeó la colita Míralo, míralo 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 Primero le juntarán un gran par de palmas alrededor, después le echáramos hormigas y después le echáramos huevos. Yo lo que hiciera, despertarlo, vámonos. Yo lo mismo dije también. ¡Ay sí! ¿Ves la verdad? Aquí hay corazón bueno o aquí hay como entre la maleza. No Juan, no es eso. Simplemente dicen, así como serás, así te traes traes. Con la misma gana que mire serás venido. ¿Y será que Juan escapó? ¿Usted cree que la cara lo disfrutara? No, de echar los hormigas. Juan es capaz de echar los hormigas y los volvamos dormiditos. Lo dejaron mojado por una cosa, por chambroca. La bolca es lo mismo, le han inventado cosas con el suerdo. ¿Usted no sabe de lo que anda hablando y usted también? De las nueces también. Juan. Juan. Pero cuente la verdad, ¿no anda inventando? Es cierto que yo le he visto sus ciertos ojos. Cuando diga a Nodén no le va a gustar. Mira pues, mira y después dije que yo ya tenía la culpa. Pero, ¿qué culpa que tenga los ojos vistos? Y yo lo mismo le voy a decir, entonces si no quiere verlos no los haga. Es que Noemí, yo no que culpo verlos. ¡Ah, vos lo hiciste pues! ¡Wow! Cuando va viendo el gran bolanote aquí. El gran chupetón. No los haga si no quiere verlos. Y si yo no los quiero ver, entonces ustedes no tienen que dejar que se los hagan pues. No pues no, ya fuera de broma. Sí, fuera de broma. Se aclara la situación. Ya fuera de broma. No, yo creo que en ese caso, mayormente si él anduviera cansado o anduviera enfermo, se haría lo mismo que dijo Mincho. Si es posible hasta ayudarle. Dejalo descansadido. O esperarlo que descanse. Y la cara me dice, con la misma vara vas a ser medido me dijo. Ramón, dígame. Yo digo una cosa. Yo digo una cosa, que si él a mí me ha hecho un mal, yo no le voy a hacer un mal, le voy a hacer un bien. ¡Vaya! ¡Vaya eso! Yo no le voy a hacer un mal, usted me va a medir con la misma vara. ¡Pero yo no lo hice con la misma vara! Esa es la mejor, digamos, el mejor desquite con la persona, hacerlo, tratarlo. Es una lección. Esa cosa, pero como yo no sabía explicarlo. Tratar bien a quien te trata mal. En eso tienes razón. Es que yo pues... No, porque mira, si te tratan mal, no vas a tratar mal, porque siempre te van a tratar mal. Por eso te digo. Y eso estamos diciendo. Estamos hablando, Mincho. Para armar pelea. No, por eso. Bueno, así que la ruca sabia dijo que son mentiras. Si es que es broma. No, lo que dije ahorita sí es cierto. Que uno, si tiene a alguien que lo trata mal a uno, hay que tratarlo bien para demostrar que no todos somos iguales. Exactamente. Ya, ya, si ahí la está viendo la cámara. Las mismas, las mismas, malas. Como que dice el mismo corazón. Sí. Es que ese es un gesto de humildad. Si uno, a una persona, ya hace un favor. Dejo a un peor lecho la mesana en el pelo. La mesana. No importa si la persona alguna vez. Como dijo el Salvador Goh. Haz el bien sin mirar a quien. Dios mío, si podemos. Así es. Bueno, así que este. Cállate, oigan por hacerme ruedas. Es que yo miro estoy como un espíritu. Me alegre. Ajá. Vamos a hacer la barrida conmigo. Si antes no me están diciendo algo. Juan. Juan. ¿No se acuerda de algo aquí? ¿Aquí? Sí. El rescate. ¿Lo jodé yo le decía? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Señor agente, lo jodé yo le decía. ¡Ay, Juan! Te jodíamos, chicos. Cuando vuelve el secuestro. Ah, cuando usted le pedazó de los dientes a la llave. No. No le duchó la llave. Se paran un poco, Paula. Yo andaba unas botas. No, esto es la cara. Yo andaba unas botas. Una botas dejas de charro. Se rompió la boca. Es parte de la cara. No tiene perfecto. No, no, no. 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 No, no. No, no. Pues eso, pero digo, la cara se va a hablar. Sí. Bueno, así que, este... Ignoramos. Ya peleamos un ratito y pues seguimos. No peleamos. No, hombre. Sí. Bueno, así que por acá andamos revisando los terrenos del mexicano. Así que saluditos a usted y aquí estamos viendo pues un poquito estas frutas y yo sé que se la pasa. Y yo le puse el tacón de la boca y llevaba a Diana en el lomo y yo a ver. Llevaba a Diana en el lomo y yo a ver. ¿Para un video fue? ¿Pero? ¿Para? Decirle a los amigos suscriptores y si ustedes nos han deleitado esa película, ¿pueden regresar? ¿La pueden regresar? ¿Cómo se llama, bufón? La película, la película. No, es una historia. No, esta fue una historia. Esta es la historia. ¿La historia de Don Varela? No. Esta fue cuando era... Esta creo que se llamaba El rescate de... De Diana. De Diana, creo yo. ¿Por qué no nos aventamos otra? ¿Otra película? Emprevisémoslo ahorita. Sabor. Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Se lo pasarán divertido en otra serie. Bueno, yo creo que lo bueno... Sí, ahorita vamos a salir. porque ya andamos lejos, viéndolo bien, andamos lejos y hoy no andamos la serpente. para decirle que ahora podemos ir a comer cosas, compramos, trabajamos para bajitos. Amárrala. Amárrala. Vamos a ver una puesta. Sí. La come lona. Cuántas? Con cuántas ganó Simbao? Con 18. No sé si fue la cátedra con las calles, con dos. Cuántas ganó Simbao? Le vamos a preguntar a Mincho cuántas le come él? Cuántas? 22. Ah, pues le gana. Pero depende de cómo sea. Depende del tamaño. Se va a comer el repollo, la sal y la cocina. No, pero así es bajo usted, don Samuel. Está fácil. Está fácil. Sí. Pero también un litro de acero. Mira, se secó por no tener agua. No, porque ahí van naciendo ya. ¿Quieres carne? ¿La mica? Sí, bien bueno. Yo cuando iba para Estados Unidos, cuando estaba inmigrando, sí. Esta carnita yo no la perdonaba. En el desierto hay tres balos de coco. Me trepé y se los apié y me los comí. ¿Qué pasa? Yo soy la de los ojos. ¿La contería? Así que pues seguí divirtiéndolo, pasándola bien. Nosotros compartimos una tarde súper especial. Gracias a usted que está en sintonía a nuestro canal Elgo Place. Diviértete, pásatela bien, comparte nuestros videos. Y así nosotros continuamos. Lo vamos a ver en un próximo video. ¡Vamos! ¡Vamos!